Muy buenas y bienvenidos a Electrodomésticos Pineda. Hoy os vamos a hablar de posiblemente la cámara más vendida en todo el mundo, las GoPro. Como bien sabéis todos es una cámara muy versátil, la cual tiene un sinfín de aplicaciones, ya no sólo en el ámbito deportivo que es donde destaca, sino también en usos mucho más cotidianos. Todo ello por supuesto gracias a un sinfín de accesorios que podemos encontrar aquí mismo, como el palo, que es de los más usados. También tenemos los flotadores para la piscina o cachos y accesorios para las bicicletas. La GoPro tiene cinco versiones de cámara, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la que estamos usando, que es la Hero 4 Silver, la cual es una cámara 4K, pero su principal característica, como podéis ver, es su pantalla trasera LCD táctil, la cual nos va a facilitar muchísimo las cosas. Por supuesto tiene una resolución de 60 fotogramas por segundo y una resolución de fotografía de 12 megapíxeles. Y bueno, con esto espero haberos informado un poquito más. Y nada, como sabéis, siempre nos podéis encontrar en Electrodomésticos Pineda, en Denia y en Moraida y deseaos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchísimas gracias.